Para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que saber son algunas propiedades del logaritmo y de las raíces. Primero, partamos por las raíces. Escribir una raíz, por ejemplo, raíz de 2. En el fondo, esto es un radical de 2, y esto puede ser escrito de la siguiente manera. 2 elevado a 1 medio. También, si tengo, por ejemplo, 3 elevado a 4 raíz séptima de ese número, de 3 elevado a 4, eso lo podemos escribir como 3 elevado a 4 séptimos. Siempre en el denominador anotamos el número de la raíz. Por lo tanto, S nos va a ser útil escribir el raíz de 5 como 5 elevado a 1 medio. Ahora, una propiedad importante del logaritmo es que si el logaritmo de un número elevado a cualquier exponente, a A por ejemplo, o S A puede ser un 2 o un 3, la propiedad que vamos a utilizar es que este exponente puede multiplicar al logaritmo. ¿Cómo? De esta manera. Esto se llama bajar el exponente. Estas dos expresiones son equivalentes por las propiedades del logaritmo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir log de raíz de 5 como log de 5 elevado a 1 medio. Y luego, este exponente lo bajamos. Y nos quedaría 1 medio de log de 5. Finalmente, en el enunciado nos dicen que log de 5 es aproximadamente 0,7. Por lo tanto, anotamos este 0,7 y simplemente hacemos la división. Que nos daría 0,35. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A. 0,35. 0,35